... Dice, hola Sergio, soy el doctor Roberto Sergio, el apellido de él es Sergio, el ex médico Rampla. Realmente estoy indignado con lo que me habían contado. Atención con esto porque es tremendo. Y hoy lo vi en Bendita TV, los comentarios de tu colega Julio Sergar, que más allá de sus estadísticas y en un programa tan importante y tan visto en la televisión, sería primero una mala información y además con mala leche de verdad. El médico que Rampla tenía para el día de hoy era un ginecólogo. O sea, no tenía nada que hacer adentro del campo de juego. Si le dice, entra y qué, ¿le va a abrir las piernas a Imael Espiga? No. Así que la forma en cómo se refirió a mí y a una de mis profesiones realmente me pareció una falta de respeto. Algo que todos debemos tener, y más un periodista que supuestamente está bien informado. A esta altura de mi vida, tener que salir en un programa de TV cómico no era lo que me esperaba. Dije que era ginecólogo, que no es ningún desmérito. No, pero... Entonces no sé cómo salió la cosa y dije, ¿qué quiere, que le entrara a abrir las piernas a Imael Espiga? Bienvenidos, hombres de manos frías. Me parece totalmente fuera de lugar lo que hace, porque en ningún momento se lo nombró a él. O sea... Bueno, pues sí es él. Yo no diría... Si usted dice que Peñarol es Carini. Yo diría... Si usted dice que... Que no, ya me lo hace. Todos los los deportes... Esos son solos. Perdón. Si yo no me nombré a él. Hagamos memoria. Si él estaba de viaje. Hagamos memoria. Pero la acabo de ver en... La acaba de ver en Bendita TV. El fenómeno. ¿Cuál es el problema que lo vio? Yo me gustó que era ginecólogo. Ah, perdón. No se puede nombrar la palabra ginecólogo. Perdón, cardióloga. Disculpe. Julio, yo quiero mandar un abrazo especial... ¿A quién? Al doctor Roberto Sergi y a todos aquellos que estén contra GAR que tienen misericordia. Es un chiste. Sí, también. Es un chiste. Y yo... Es un chiste porque usted es mi amigo. Yo quiero mandar... Justo, justo, hace 10 minutos estaba hablando con un íntimo amigo de Rampla que tengo, mientras usted recibía ese gozo. ¿El mail? ¿Cómo costó? Bueno, es el mail o se lo pueden haber mandado por teléfono. No, no, pero es un mail. Había un jugador que hace 14 meses estaba tratado por una lesión y tenía otra. No, no digas que tiene bolazo. Quiero saludar al jugador. No, 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 perdón. No tiro bolazos. No, no, eso me está ofendiendo. No, le suena algo familiar. ¿Pero qué se piensa que... No, no, no. ¿Cómo es necio? Usted a mí me respeta, carajo. Yo no estoy tirando ningún bolazo. Le estoy diciendo que hablé con gente de Rampla Junior. 14 meses. 14 meses es una lesión. Sí, lo trataron 14 meses por una lesión que no es. Mire, si en Rampla Junior hubo jugado con contrato 14 meses seguido, yo ya... Bueno, bájenle lo que usted quiera. Pero a mí no me vengan a tratar de bolazo. A Imael, a su amigo. Es piga, Imael, es piga. Porque acá se habló más del doctor y de... Hay una previsión. Y de quien dijo y de quien dijo que es el jugador que está lastimado. Y si hablamos la semana pasada del jugador que está lastimado. No, pero lo pegaron del domingo. Y sí, lo pegaron, fenómeno. Le mandamos un beso, abrazo. A mí me importa más el doctor. El programa humorístico deportivo de los domingos... El programa humorístico deportivo de los domingos...